En todas las películas de Spider-Man hemos visto como el ha portado distintos trajes, unos siendo más útiles que otros. Y entre todos los que ha usado destacan a nivel de poder el Iron Spider y el traje negro pero entre estos dos cual es el que ha hecho más fuerte al aracnido. ¿Dónde estoy? Cuando estaba ahorcando no podía romperla, pero después si pudo pero le costó trabajo hacerlo. Como también vimos que si el traje como el portador reciben una herida este puede regenerarse muy rápido. El único punto que lo pone en desventaja son sus debilidades las cuales son el sonido y el fuego. ¿Y ahora el Iron Spider? Este traje lo vimos en Infinity War y tiene varias funciones interesantes, como las patas mecánicas, las telarañas en las axilas, una inteligencia artificial y la matanza instantánea. Como también estar compuesto de nanotecnología siendo capaz de resistir varios ataques, pero en el caso de que sea dañado puede volver a repararse, aunque lo malo es que Peter tendría que quitárselo y ponerlo en la máquina que vimos en Far From Home. Y aparte que la matanza instantánea no garantiza que gane una pelea, ya que como vimos en Endgame estaba siendo superado en número, y si no lo hubiera ayudado el Capitán América pudieron haber dañado más la armadura. Después de explicar sus fortalezas y debilidades de cada traje, pueden dejar en los comentarios cuál es el traje que para ustedes es el más fuerte entre estos dos. Pero en mi opinión el traje que gana es el Iron Spider y si se preguntan por qué déjenme explico, tal vez el simbionte haga más fuerte a Peter pero también lo hace más vulnerable a cosas que no son un problema para él. En cambio el Iron Spider no tiene una debilidad tan común como es el fuego o sonido, y si el traje de Iron Man el cual es un humano sin poderes pudo aguantar varios golpes de Thanos con 4 gemas del infinito, Peter también debería aguantar sus golpes. Bueno banda eso sería todo por el vídeo de hoy, si les gustó pueden dejar un like y suscribirse al canal, y por cierto les tengo que agradecer a todas las personas que se han suscrito al canal, la verdad no esperaba tener tantos en poco tiempo. Estoy impactado y lo digo muy en serio. Les agradezco de todo corazón, y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima.